Ahora si nos vamos con lo nuestro y nos vamos a ver un especial de la 22ª edición del MAF con dos peleadores que estarán el 1º de julio también en el MAF que es Peter Giraldo y César Sesoco así que no se lo pierdan y lo dejo con la nota Soy César La Pantera Sesoco Soy Peter Giraldo y ese 1º de julio voy a competir en la 22ª edición del Martial Arts Festival Gracias a Dios he conseguido varios títulos internacionales como por ejemplo campeón latinoamericano de kickboxing, campeón continental de kickboxing, tricampeón sudamericano y tricampeón panamericano de kickboxing y ahora ostento el título del MAF internacional ostento actualmente la medalla del campeonato sudamericano que fue organizado en Argentina actual campeón de 63,5kg frente a Daniel Elfriis y bueno ya vengo también ganando por knockout en el MAF con Stanley de Portal, Andy Guerra y entre otros también tengo logros como los guantes de oro en lo que es boxeo en esta edición del MAF voy a competir contra el campeón chileno José Salazar en la categoría de 63,5kg en la modalidad de K1 obviamente el chileno va a venir a intentar quitar mi título que ostento no le será fácil porque yo ya he vencido a campeones internacionales como por ejemplo el último oponente que tuve, Thiago Petrini al cual lo vencí por knockout técnico Cristian Rojas sé que es campeón nacional de la UACO en kickboxing también que es campeón internacional y sé que es discípulo de Claudio Pardo estoy enfocándome en lo que es su modalidad que es kickboxing K1 estoy entrenando también duro para esa peli bueno ahorita me estoy llevando mi preparación física con el profesor Jimmy Poole en el MOVICEN y lo que es boxeo también con el profesor Jimmy y con unas clases con el profesor Miguel Macías y con Luis Fernán también que me estoy llevando bastante en lo que es el esfuerzo físico mi preparación en lo que es K1 la estoy llevando con el profesor José Carlos Rojas me están puliendo las manos con el profesor Miguel Macías él me apoya en todo lo que es boxeo estoy entrenando muy fuerte para poder ganar al chileno Cristian Rojas, este 1 de julio conocerás quién es Peter Giraldo y haré respetar a mi casa José Salazar, espero que estés bien preparado porque el 1 de julio te demostraré quién es César la Pantera Cesoco el 2 de julio sal al솔